Pues, le agradezco mucho. Estos detalles hacen que me enamore más de usted, todavía. Sí, ya sabes. Yo sé que usted, pues, tal vez, era suya, o usted, pues, se la habían dado para usted, y usted decide compartirla conmigo. Sí, que a mí me la habían regalado por ahí, entonces yo me lo he regalado. Eso quiere decir que sí, que sí me quiere, que sí siente algo por mí. Claro, por usted la regalé Le agradezco mucho y la verdad pues ni me la quiso comer Me gustaría compartirla con usted Pero también la quisiera tener de recuerdo Para los dantes que no la veo No, pues si quiere Ay, leo, si me la quiere llevado No, porque me voy a nojar Algo de esa cosa, cambio, un abrazo Un beso, una carita No tiene nada de malo ¿Qué pues? ¿Qué tienes para allá? No, este, nada, este Sabe que es bien linda, mi amor Yo la quiero bastante No, ¿qué? ¿Qué le pasa? No, nada, nada ¿Usted no está bien nerviosa, corazón? No, no, no ¿No pasa nada? No, no pasa nada ¿A la vez que me volví loco? Sí, ¿qué le pasa? No, no, usted Permítame No, 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 usted no No, 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 usted no Bueno, es que no quiere ella Semenjante sinvergüenza ¿Y ahora qué pasa pues? Yo no estoy haciendo nada malo Ah, no pasa nada No, no pasa nada No, solo es sinvergüenza Siempre dice lo mismo Lo que ella la quiere La quiere siempre a ella Y a mí no Claro que yo he dicho que la quiero Yo no sé cómo tienen ustedes las cosas Yo me voy, yo tengo mi novio Él me respeta también Yo me voy Que le respete a usted Vaya, ella tiene novio Y entonces usted Sí, pero usted no respeta Mi amor Yo pasando iba aquí No, ni qué, ocho cuerpos Que pasando iba aquí Mira, esta no la me... Sí, yo juro que ella se la debe Me la dio Pero a lo mejor le he echado veneno Ay, ahí está Ay, sí En la baja Yo aquí no la quiere No, si ya ni me la quisiera ¿Y con qué mentiras hubiera llegado ahí a la casa? Están dejando ni yo Yo hay que levantar Yo por cortesía ¿Cómo iba a despreciarla? Ella sabe de dónde venía Saber yo Que no, aquí estaba con vos No, pasando iba Yo clarito, allí, clarito No, no, mentiras Usted sabe que la quiero Yo allí clarito No me toque a mí Porque usted anda ahí Con sus sinvergüenzadas Dije que yo le dije a ella Yo queriendo confiar en usted Y usted es loco Solo la di Yo a ella le dije Shh, tranquila No se me acerque Mi esposa anda por ahí Usted cállese Que es solo mentira Deje vertical Ahí anda mi esposa Le dijo Yo no quiero ningún problema Con usted Aléjese de ella Porque yo le dije A ella tengo Muchos problemas con ella Sí, pero hasta fe Ella le dice cosas bonitas Y a mí ahí Solo como mentira Me viene Dije que yo es mentiroso Pero no para tanto usted No, como yo me atreve A decirle cosas bonitas A ella A usted sí Y porque le estaba diciendo Ay, le robo un beso Que aquí No No le decía eso Yo allí clarito A ver que escuchó Si yo lo estaba oyendo Yo lo estaba oyendo Yo estaba oyendo Viste, viste Hasta el hablado Que gritando Que no sé qué Ni le entendí Ay, sí Después habla de igual Deje bailar A quererla reconciliar Así como a mí ¿Cómo me voy a reconciliar con ella? ¿Viste cómo la puse en su lugar? Sí, ahí La puse en su lugar Que no le digo nada No, pero la ignore La ignore totalmente ¿Sabe por qué? Porque a usted la quiere No, 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 no me venga tocando a mí Oiga, no me toque Porque usted Usted es un gran sinvergüenza Usted siempre viene de sinvergüenza Ni me saque café ni nada Que hoy no le voy a dar Oiga Hoy no le doy nada Nada le doy Nada No, ni comida No, ni comida Le voy a dar Toda siquiera Ahí va a ver Quién le da Porque usted siempre Anda sinvergüenza Cree que un café Ella va a poder preparar café ¿Y yo qué sé Si la busca ella Porque ella lo puede preparar Entonces es mejor ¿Quién va a poder preparar ella? No, no Están me dan un café Me dan hamburgas Lo que usted hace, mi amor Y eso se lo va a merecer Se lo va a merecer Por andar buscando Lo que no tiene Que andar buscando Es que yo no la ando buscando Yo aquí iba a conseguir Algo para que Vamos Nosotros todos juntos Y cuando la encontré Dile Ey, va Es que allá Pues sí A pandarte Porque no quiero problemas Con Clarice Sí, pero Los tiene Los tiene Mientras que ya estábamos bien Ya estábamos bien Y no me toque Porque usted la estaba tocando A ella No, mi amor ¿Cómo la voy a tocar a ella? ¿Cómo la voy a tocar a ella? No, mi amor A mí no me ande tocando Después que ande tocando eso No, no le he tocado ¿Cómo que tú ande tocando a ella? No, mi amor Yo me gustan las cosas lindas Y hermosas No me empujas Sí, va Que lo mismo le dice a ella También Lo mismo le dice Nada, nada, nada A ella nunca le he dicho eso Usted la escucha bien No, como que yo no Sí, yo oí Yo clarito Oí, clarito Clarito ¿Sabes que no, mi amor? Ya le dije que no me toque Mi amor ¿Qué querés que te diga? Pues para que me crease No me diga nada Porque ya no le voy a creer Ya no le voy a creer Que me llegue a irse a la casa Ay, ya, mi amor Aquí vengo Que me tiene cafecito No me tiene comida No le voy a decir Ay, usted se lo va a hacer Yo no soy capaz de engañarla a usted Nunca, jamás la voy a engañar Yo lo he visto como mi propio soy No, mi amor A ver a quien vio A ver a quien vio No era yo Usted sabe Y por qué me quiere tocar a mí Después que ahí anda Que no le he tocado ¿Cómo va a creer usted? Ay, no Como que no lo he visto Ella, ella no No, mi amor ¿Cómo se pone a pensar usted Que por ella la voy a cambiar a usted? Ay, sí Hay uno viendo las cosas Y todavía tiene el descaro de negarlo Que hasta dónde llegar sin ver fuerza ¿Qué es? Vamos a hacer sin ver fuerza No me toque, hombre Mi amor Te sabes Yo no la quiero Ay, qué hombre Olvidemos ese mal rato que pasamos Yo cómo lo voy a olvidar Usted dice que lo olvida Pero siempre Ay, qué ahí Pensando siempre en ella Porque ahí lo anda buscando No la voy a querer solo a usted, mi amor No, yo me toque, oiga ¿Por qué? Pues mi amor Si usted sabe que la quiero Sí, pero a mí no me ande tocando Bien, mi amor Ay, por favor Ay, con sus manos chuca ¿Sabe qué? Yo aquí perdiendo el tiempo con vos ¿Por qué? Perdiendo el tiempo, mi bebé Porque sí ¿Sabe qué? Ahí va a traer sus cosas Yo no las voy a sacar Y se me va ahora mismo, oiga En realidad, ¿querés que me vaya? Sí, se va Ahí ve así La puede tirar de la calle O la va a traer, oiga Tampoco te importa Y ahí ve así Se le llevan los chuchos El juego Le voy a trabar, oiga Para que no tengan nada Ya no me querés Ya no me querés Sabes que te amo, mi amor No me digas eso Por favor Sí, solo es mentira Ay, botando, lágrima, anda Estas lágrimas son duras, mi amor Por favor No me dejes así, Clary Yo te amo Clary, mi amor Espérame Nunca pensé que fuera a perder a Clary Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me has perdido? Hubiera pensado mejor las cosas Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí, la regla Con Clary tenía una familia Tenía un hogar Y ahora, ¿qué hago? Ay, Clary Me quedaba más Me quedaba sin nada ¿Qué voy a hacer? La ropa, no me la va a quemar Y ahora, mi Roxana Dice que Roxana Ya no me quiere Dice que tiene novio Solo me quedé Solo me quedé Y mis hijos Mis dos hijos Clary, sin nada Mi cara de ir a buscarlas No, ahorita llego por Me va a quemar la ropa Todo Y es Roxana No sé No sé No sé Estoy con mi cara Nunca pensé En mi corazón Y cuando esta mujer Iba a perder mi hogar Pensé que Clary Me iba a perdonar Me lo iba a convencer ¿Qué voy a hacer? Solo, mi amor Solo, solo Pero yo me lo busqué Y tengo que aceptar ¿Qué事? ¿Qué hay que soportarlo? Pancho ¿Dónde vas? No, Ramón ¿Qué? ¿Dónde vas? Ay, yo me voy de aquí ¿Dónde vas de aquí? ¿Dónde vas de aquí? ¡Dónde vas! ¿Qué te pasa por ti? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Yo ando con la Yeni allí a su belecau de cachetes embarrados Tu es novio la Yeni? Que bueno te preguntes Nos íbamos a acompañar No te felicito ya que si te vas a acompañar te vas con ella Eso te hicieron Que te pasa Pedro va a creer que pasa De casualidad Te amo Darwin le dice Te amo Darwin Te amo Darwin también lo creo Si yo quiera lo que me cae el pájaro a mi Y a usted que le va a pasar si usted tiene su vieja en la casa? Tenilla bien Tenilla Dime que te cuente Viene que te cuente Te cuente Yo lo comprendo Don Ramón Yo lo comprendo Yo andaba detrás de una hipota Estaba bonita pero nunca pensé que yo fuera a llegar al extremo De perder mi hogar por ella Bueno Bueno Justamente estoy donde estamos parados Estaba platicando yo con ella Si Si Yo hasta me había contentado que me iba a robar los pesos Y yo por fin con esta gente Yo me hacía las ilusiones de que las dos iban a estar conmigo Quería tener dos viejas Y resulta que Clarice me cacho No me la pude convencerse no me demasiado La lo cacho la Clarice Si Me cacho en la mirada esa vez Y me dijo que me fuera de la casa y ahora que hago? Si Quiero llevar ropa y a ver lo que me iba a tomar No no amor Pero yo no puedo que te quiera una mi prenda ¿Y donde vas? Yo me voy de Quilapa Yo no quiero vivir aquí Aquí vive la Jennifer Yo no la quiero, pero ni ver a ella Yo no la quiero ver, pero ni en pintura, ni en pintura, ni en pintura. Vaya, vos sentís cólera con Jenny, Jenny, pues ella cometió el error, pero aquí yo cometí el error. Yo no siento cólera con Clary, yo quisiera ir a buscar y que me perdonara y volverse con ella. Es que usted es bobo, don Ramón. Es bobo, es bobo. Tal vez un poquitito, pero... Un poquito es decirme, hermano, es bobo. ¿Por qué? Pues yo, la muchacha está bonita y me gusta y me traía loco, pero por nada. Eso me va a tocar comer, porque no. ¿Eso cómo, don Ramón? Hay muerte, mira. No me voy a manejar bien, porque... Pues sí. ¿Y yo no volaba que tiene eso, Ramón? No, no, la que me regaló Roxana, pobrecito. Siquiera Roxanita viniera después. ¿Cómo llama su novia? Roxana, por qué? Roxana. Venía una de 60, 80, 90 y 70 cabezas. Sí. No, la verdad, no me la describa así. Yo la quiero, mi Roxanita. Pero ahora no tengo ni a Roxana ni tengo ni a Clarice. ¿Y por qué andas derriendo, po? Es que bueno, Ramón, hay que concentrarse en una sola vieja, mire yo. Es que yo no pude... Pero me traiciona, es que las mujeres, las mujeres. Pero yo no pude... ¿Cómo voy a decirme? Ella está chulísima, buenísima. Yo estaba planeando con ella ir a pedir, pero no estaba porque ella me dijo que me iba a ser fiel. Y yo decía... Sí, fiel iba a ser también. Sí, me iba a ser fiel. Y yo le creo a ella porque es todo un amor. Se portó bien conmigo, me dio esta lunita. Ay, don Ramón, pero a mí me está haciendo táctico el camino. Seban, me gustaría acompañarte, pero no puedo irme. Porque yo necesito platicar con vos. Necesito platicar con Clarice. Con coña, ¿verdad? Ya, pues, don Ramón, suerte ahí, oiga con los de 180 o 90. No se vayan, pues. No se vayan. Adiós, don Ramón. Y vean, la sanita le dije a la señora, bruta, la vas a ver. Se puede subir. De horas, todas las cosas. Sin ver. No. No, 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 no. Si no, no. No, 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 no. Que pasa si llega a la casa. Se puede robar, Rob. Se, señor, es cierto. Qué están haciendo este trato? Ay, el chuleño, muy problema. No, creo que ande cosas tan graves porque ande tan triste. Sus pies es lo que me acabas de pasar. Qué puedes. Ya andaba yo. Está el tarro? Ey, no be, mire. Ya seguí hablando. Ya que estábamos platicando aquí entre nopas. Y no, no, mira. Ahorita, cómo vas aquí en Chantarillapos. No, no, no te voy a la nona, me la han regalado. No, solo una pregunta le quiero hacer. ¿Qué puse? De que como va con la hipota aquella. Si hablé de tu hijo. Ella te porta todo un amor conmigo. Ella me quiere, Roxanita me quiere. Me ama. Pero... Tu sería un problema grandísimo. Pero mira, allá estaba en los brazos de Chepito. ¿Cómo que en los brazos de Chepito? En los brazos de Chepito estaba. En los brazos de Chepito. ¡Ja! ¡Ya! ¿Cómo vas a creer vos? Yo igual ya sabíamos. ¿Cómo que vos igual ya sabías? Eh... De que Roxana es la misma, la que yo tanto quiero. La propia, es la saña. Así es la laicita, así es la laicita. Pero es la propia, esa saña. No, yo no te creo. En los brazos de Chepito estaba. Juan ya sabía. Sí, yo y Juan ya sabíamos. No. José no creo. No, la Roxana no creo. No, no, José no creo que ande con Roxana. Y además Juan acaba de estar platicando conmigo. Juan ha platicado. ¿Y José qué va a saber? José qué va a decir? Pues si le gusta y a ella le gusta a él. No. Y la única que sabe que anda con nosotros es Roxana. Y José no sabe que ande con usted. Ay, Roxanita sabe que ande con usted. Pero mira, para que esté más a gusto, yo la quise incumplir. No, pero Juan me hubiera dicho. ¿Vos te lo estás inventando para chantajearme? No. ¿Ya te vas a chantajear? No, Juan. Le estoy pidiendo piso. Juan ha estado platicando conmigo aquí y me dijo, me hubiera dicho o no me contó el pobre. Sí, Juan ande buscando Dios. Juan, se va de la Cuilapa. ¿Se va? Se va de Cuilapa. No, que porque no es que que lo, lo es que Jenny, lo traicionó que no es que y yo con otro problema aquí y decime. Ah, pero al menos si quiere usted tiene un señor ahí en la chota. Yo tengo mis señores, no me ha... Sabes aquí estaba yo platicando con mi amor, con Roxanita. Ah, la tenía en manga. Sí, en manga. Ya casi en muñuelas a robarle un beso y yo venía así. Tan linda ella. ¿Cuándo? Entra Clara allí. Tan linda la otra también. Con la boca así. Pues ya darle el beso. Cuando me dice que no sé qué, que no sé cuándo. Esta vez no me la pude convencer. ¿Qué crees que pasó? Me corrió de la casa. Pero mireme. Oiga, pues yo le voy a dar un consejo. Usted es el mejor. No, chantajista no quiero ser. No, si yo no le voy a pedir pisto. No le voy a pedir pisto, pero si usted no quiere darle, pues hay otra cosa. No, pero yo no creo lo de Jose. Juan me hubiera dicho. Mire, yo lo he visto. Y así, ve. Y Jose le digo que si querías en la novia. Y también le dije yo. Como yo sabía que lo habíamos visto con usted. En serio. Oiga, déjeme terminar de hablar. Yo sabía que lo había visto con usted. Y le dije. Y la llamé así. Vení, venga. Le dije yo. Vamos a platicar. Pero usted estaba tan linda, roxanita. Sí, si lo sé. Sí, la acariciaba. Sí, sí. O sea, quedaba con miel. A usted lo dejó a mí al lado. Y le dije yo. Mire, le dije yo. Si no quiere que le diga a Jose que usted anda con Ramón. Saque unos 5 pesos. Y no ando medio. Sale a pedirle a prestado a Jose. Y le prestó dinero todavía. Sí. Y como que él está ciego. Igual que otros. Mis palabras no le han rido por ahí pues. Juancito es de huevos. No lo vas a buscar. Pero sí. Salió Juan. Para acá. Para acá o para ahí. Se fue que se va de Culapa. Se va de Culapa. Digo. Y Jenny lo corrió pues. Lo corrió. Jenny lo encontró con alguien. Es que yo no sé nada. Y yo buscándolo antes. Yo lo voy a ir a buscar. Está buscando. Es cierto lo que me estás diciendo. ¿Cuántas veces le daba a Ramón? Pero así la acariciaba yo. A robarle un beso. Usted no me está tocando. Usted no me está tocando. Así le quedó la boca larga. A darle un besito. Pero como es bovito. A otro día nos caemos cuando el despierta. ¿Dónde se juega Juan? ¿Por dónde? ¿Se mueve? Aquí. No, aquí se mueve. Va pues. Ya. Lo voy a buscar entonces. Si eso es cierto lo que René me ha dicho. Esta Roxanita me va a escuchar con José. Eso me va a escuchar. Porque a mí nadie se burla. Hay que se preparen esto.